El aeropuerto de la ciudad de Toronto Bueno, nos hemos llegado a Toronto Y Toronto, nos nos quedaron las valetas Hemos perdido las valetas Chapa nos agarró y nos quedaron en el bosque Nos quedaron en el bosque Vamos a ver si nos las dan de vuelta Ya agarramos el trencito Que conecta el aeropuerto con el centro de las viajes Aquí tenemos la montaña La montaña, la paleta Así que vamos a ver que nos depara esta aventura por el Toronto Y llegamos a Toronto ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos, llegamos a las famosísimas caloradas de Niagara Ya las tenemos Así que vamos a verlas de cerca Así que vamos a verlas de cerca ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Toda la cascada es linda. Es maravilloso. Es tanta agua que es impresionante. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. ¡Suscríbete! 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 Se cambian las flores cada primavera y primavera. Es bastante bonito. Se dura acá por las cercanías de los esperanzos. Se cambian las flores cada primavera y otoño. Pasamos en la capilla más pequeña. Aquí en Canadá, en los cantaratos del Ñegra. Y si Dios quiere, cuando renovemos los votos nos vamos a venir a casar ahí. Cuesta como 5 colones más o menos alquilarla. Y ahí se acomodamos. No sé cómo va a estar, pero ahí se acomoda. El no me entendió que si es de la bandera de Canadá. Nos compramos unos dulces sin café. Aquí está disfrutando ya en la última parada en el tour de los cantaratos del Ñegra. ¿Qué tal te ha parecido? Muy maravilloso. Ha estado muy lindo este tour. De película. Lo he disfrutado demasiado. Y va con la gorra de Canadá. Compré gorra y todo. Me ha protegido mucho al sol. Y esa es nuestra buceta. Que nos lleva de vuelta a Toronto. Me quedé. Tarrantarón. 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 Cuenta. Suscriigos. Tipos de Rotor. Tratamos la piscina. Te escuchamos el Sol. Vamos a darle consigo la стенón. Ahí nos va. Cuenta. Te das Great. 250,000. Por el modo C tradefinita. R FalNIE destruyente. Puedes haciendo así. Puedesộnir ahora mismo. Conrels. Estar en los espíritas. Primero. Puedes soft. Gracias por ver el video.